Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a otro objeto de aprendizaje, que son revisiones de interés que apoyan su conocimiento y también su proceso de aprendizaje en la medicina. En esta oportunidad hablaremos de las proteínas G y comunicación. Hay una secuencia lógica, si ustedes se han dado cuenta, hemos hablado de los sistemas de retroalimentación, hemos hablado de los transportes de membrana y ahora veamos cómo se integra todo esto ya con las proteínas, tanto periféricas como integrales, para que se puedan ejercitar todos estos mecanismos celulares que se llevan a cabo para tener la homeostasis completa. O sea, para que puedan ejercitarse los sistemas de feedback convenientemente. Por lo tanto, nos compete mencionar en la introducción de que en fisiología, para que los mecanismos de retroalimentación se lleven a cabo, cada célula tiene que comunicarse o relacionarse con otras células. Y evidentemente, dentro de cada una de ellas también tienen que ocurrir procesos propios de su metabolismo de formación de sustancias para poder comunicar al mismo tiempo el efecto que quieren lograr a las células vecinas. Esta comunicación, esta relación es importantísima. Entonces, para que un órgano funcione, un aparato, un sistema funcione, vamos de más complejidad a menos complejidad. Todo el sistema debe funcionar, entonces los órganos deben funcionar, pues los tejidos tienen que funcionar convenientemente y eso al final llega a la célula y a los lugares más importantes de la célula, en este caso las membranas. Entonces, para que cada célula pueda realizar sus funciones es necesario que se relacionen, que se comuniquen, que hayan formas de vinculación. A veces es por contacto, ¿no? La famosa inhibición por contacto, que una célula crece hasta que choque con otra. Pero en ocasiones se requieren algunas sustancias como neurotransmisores, hormonas o sustancias intermediarias, internas, que se llamaron segundos mensajeros. O sea, llega el primer mensajero del exterior, por ejemplo, un neurotransmisor y desencadena una serie de funciones dentro de la célula para que ésta pueda moverse, contraerse, abrir sus poros o el mecanismo que sea necesario. Entonces, la comunicación requiere los llamados primeros mensajeros, hormonas, neurotransmisores, incluso medicamentos que uno coloca para activar ciertas funciones celulares. Estas señales tienen que ser traducidas a nivel de las membranas. Por eso hemos visto el transporte de las membranas. Pero los segundos mensajeros, las proteínas que ya no son las integrales, sino las periféricas, que son como receptores y que luego comunican esta acción, son fundamentales. Y dentro de ellas destacan con mucha, mucha claridad las proteínas que vamos a analizar en esta conferencia, en esta revisión. De ahí, ahí reside la importancia de estos denominados segundos mensajeros. Y para esta ocasión hemos elegido a las proteínas G. Las proteínas G marcaron todo un revuelo en el descubrimiento de la fisiología celular en su momento. Estoy hablando de la década del 80, de la década del 90, en que se descubrían proteínas importantes que tenían funciones esenciales y también algunas enfermedades derivadas de proteínas. Seguramente ustedes han escuchado acerca de los priones o de la enfermedad de las vacas locas, que son provocadas por proteínas, proteínas que se autorreplican. Y por el lado pues de la fisiología, el descubrimiento de las proteínas G significó el poder hacer esa conexión entre los sistemas de retroalimentación macroscópicamente con la fisiología celular. O sea, cómo funciona una célula y en realidad una molécula. Es como ir de la molécula a la función. Y si hablamos de enfermedades, de la molécula a la enfermedad, de la molécula al tratamiento. Por eso ahora se habla tanto de biología molecular, terapia molecular y bioquímica molecular inclusive. Muy bien. Las proteínas G son proteínas reguladoras de nucleótidos que tienen tres partes proteicas. Y su característica que les da su nombre es que se unen al GTP. O sea, la molécula energética no es el adenosine trifosfato, sino la guanosina trifosfato. Y como ocurre con el ATP para formar energía, se tiene que romper un enlace de alta energía y pasar de ATP a ADP. Bueno, en este caso será de GTP a GDP. Entonces se intercambia, se transforma de GTP a GDP con la subsecuente formación de energía y esa cantidad de energía, esa alícuota de energía, ese cuantum de energía servirá para ejercitar o para realizar los fenómenos fisiológicos convenidos. Activar otras proteínas, por ejemplo, activar una enzima, por ejemplo. Entonces esa proteína con el GTP es el que genera el efecto porque esa es la que va a tener, esa es la que tiene la energía, esa es la pila cargada. Entonces cuando actúa la GTP asa, se libera pues la energía y el GTP pasa nuevamente a GDP y se restaura el reposo. O sea, para que tenga la potencialidad de ejercitar funciones debe estar como GTP, o sea, con tres fósforos, con tres enlaces fosfóricos de alta energía. Las proteínas G son proteínas periféricas, pero son proteínas periféricas internas, o sea, están en el intracelular pegadas a la membrana fosfolipídica, pegadas a la bicapa fosfolipídica. Son proteínas periféricas, como lo vuelvo a repetir. Son heterotriméricas, eso significa trimero, significa que tiene tres cadenas de aminoácidos, trimérico. Y son hetero porque cada una de ellas es diferente. A estas se les han denominado subunidades, subunidad alfa, subunidad beta y subunidad gamma. La alfa es la más importante, es la que tenemos que acordarnos, ¿por qué? Es la que más se ha estudiado y la que representa el 99% de las funciones de las proteínas G. Entonces, la proteína, perdón, la fracción alfa o subunidad alfa de la proteína G, esa es la que está unida al GDP. Esa es la que va a tener en su momento GTP y va a poder transferir esa energía para alguna función celular. Al pasar de GDP a GTP se separa de la beta y de la gamma, o sea, están juntitos esas tres bolitas mientras hay GDP. Pero inmediatamente que toma más energía se separa, ¿por qué? Porque tiene que emigrar, irse a la región celular en donde sí va a dar energía y va a provocar pues una función celular. Beta y gamma no se separan, aunque ahora se han encontrado algunas evidencias de que beta y gamma también actúan, activan otros efectores, también actúan de una manera pues integral. Pero esos son sutilezas, tenemos que primero aprender lo fundamental. Y lo fundamental es que alfa es la que genera las acciones. No se olvide, alfa unida al GDP. Veamos eso con más detalle. Luego del descubrimiento de las primeras proteínas G e incluso enfermedades asociadas a la falta de proteína G, se comenzaron a investigar mucho más. Los biólogos moleculares tienen pues una preponderancia en estos estudios, ¿no? Y a nosotros, los que estudiamos fisiología, nos dedicamos a recopilar esas conclusiones y aplicarlas en los fenómenos de retroalimentación, en los mecanismos de retroalimentación, ¿no? Entonces existen por lo menos 20 tipos de subunidades alfa, 20 alfa, o sea 20 alfas distintos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, así. 5 tipos de subunidades beta y 12 tipos de gamma. Si ustedes hacen una permutación 20 por 5, 100, 100 por 12, son 1200. O sea, hay por lo menos 1200 tipos de proteínas G. Pero lo interesante es que en fisiología simplificamos las cosas, ¿no? Porque siempre hay que mantenerlo simple para poderlo entender y poder derivar las conclusiones. Recuerden que el propósito de la fisiología es que ustedes entiendan la fisiopatología, es decir, cuando está funcionando mal un mecanismo de retroalimentación y ahí pasar a la terapéutica o a la cirugía. Pero era solucionar las cosas, si no es puro bla, bla, bla. Los médicos no debemos ser parlanchines, no somos nosotros habladores, somos hacedores. El diagnóstico mata a las personas, porque si te quedas en el diagnóstico no solucionas problemas, ¿me entiendes? Tienes que pasar a la terapia y para pasar al tratamiento, a la terapia, pues obviamente tienes tú que saber estos detalles, de saber mucho sobre qué es lo que está pasando para corregirlo, ¿no? Entonces, lo interesante es que debemos entender de que las proteínas G para nosotros en fisiología son de tres tipos, nada más. Las proteínas G que están asociadas con fenómenos estimulantes, las proteínas G que están asociadas con fenómenos inhibitorios y las proteínas G que están asociadas a iones. O sea, hay proteínas G que lo que van a hacer es abrir un ion para que entre el sodio, por ejemplo, ¿no? Pero esto sí es importante, lo que les voy a decir, presten atención. Algunas veces yo activo, o sea, le pongo ATP a la fracción alfa, ¿no? Yo activo una proteína G para estimular, o sea, yo estimulo para que la proteína G estimule. Pero otras veces yo activo una proteína G, o sea, yo estimulo una proteína G para que ella inhiba, ¿me entiendes? Para que ella inhiba, o sea, no siempre que yo estimule una proteína G el resultado va siempre a ser estimulante, ¿no? Hay proteínas G que tú las estimules para parar. Es como que pisas el freno. A veces hay proteínas G que la pisas para que acelere y otras veces proteínas G que tú la pisas, o sea, la activas, pero para que frene, ¿no? Aceleradoras e inhibidoras. Y las proteínas G y iónicas, bueno, eso es más sencillo de entender, siempre están relacionadas a un ion, ya sea sodio, potasio, cloro o calcio. Por lo tanto, concluimos esta explicación para relacionarnos con las maravillosas e importantísimas proteínas G a través, pues, de un fenómeno de transporte activo primario que justamente hemos hecho en otro objeto de aprendizaje, ¿no? Entonces, si va a haber un transporte activo primario, o sea, va a haber un gasto de energía, voy a hacer transferencias a través de la membrana. Ya yo sé cómo es eso, pero veamos cómo podrían estar actuando las proteínas G. Entonces, lo primero que ustedes observan a partir del dibujo hacia el lado izquierdo es el ligando, ¿no? El ligando viene a ser un hormona, un neurotransmisor, una medicina, algo que ingresa al cuerpo humano, a la sangre y se va a las membranas donde tiene que accionar. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer una vasodilatación, la medicina que yo le dé, el vasodilatador, tiene que ir a todas las células de los vasos sanguíneos. Imagínense ustedes lo maravilloso que es eso. Y hasta ahí tienen que estar llegando las moléculas del antihipertensivo vasodilatador que estoy dando. Ese es el ligando, una medicina, un hormona, un neurotransmisor. El asunto es que llega e impacta sobre esa que parece una tripa roja, que no es otra cosa que una proteína integral, ¿no? En otros los hemos dibujado pues como unos canales, pero ahora lo estamos dibujando así. Muy bien, esta es una proteína integral. Y esa proteína integral, una vez que siente la presencia del ligando, tiene que realizar una función. Por ejemplo, vasodilatarse, ¿no? Vasodilatarse. O sea, ahí el ligando le está dando el mensaje o el neurotransmisor le dice, por favor, membranas, hagan que todo el órgano que se llama vaso sanguíneo se dilate. Se dan cuenta. Ahora, pero ¿cómo transmito? ¿Cómo comunico eso? Y eso lo hago a través de una, perdón, de una proteína G, ¿ves? En este caso, asociada a esa proteína en la parte interna de la célula hay una proteína G. G.D.P. está inactiva. Ustedes me dirán, y doctor, ¿y cómo sabe que está inactiva? Fácil, pues, enfermo. Estás con G.D.P. Si está con G.D.P. está inactiva. Está tranquilita. Está esperando justamente esta acción. Una vez que viene ligando, la proteína le da el mensaje y el G.D.P. se va a transformar a G.D.P. ¿Te das cuenta? Acá vemos que el G.D.P. en el otro lado, en el lado derecho del dibujo. Este dibujo es animado, pero bueno, en estas presentaciones no se puede ver la animación, así que entiéndanme, ¿no? Entonces, el G.D.P. se transforma en G.D.P. Entonces, ya sé que está activado. Pero, ¿qué ocurre cuando se activa? Bueno, se activa porque está ganando un enlace de alta energía, un fósforo más, y entonces pasa de G.D.P. a G.D.P. Pero no pueden estar juntos. Recuerden que por característica de las proteínas G, esta tiene que separarse. Esta fracción alfa tiene que separarse. Entonces, se separa la subunidad alfa cargadísima. Después, es una usina, es una pila, ¿no? Está energética, está que quema, está on fire, ¿no? Entonces, la fracción alfa o subunidad alfa unida al G.D.P. le va a dar ese toque mágico, ese toque energético, ese enlace de alta energía a los efectores. Entonces, habrá una fósforo diesterasa que la active, que es una enzima, que lo que va a hacer es meterle más fósforo a los ésteres, ¿no? Va a fósforizar ésteres. O una fósforo lipasa C, que lo que va a hacer es romper a los fosfolípidos para formar otra sustancia. O la adeniciclasa para formar ATP. O una fósforo lipasa 2 para formar o destruir fosfolípidos. O los canales iónicos para que ingrese calcio. En fin, pueden ustedes ahí imaginar cualquier efector porque tenemos justamente una proteína energética, una usina energizada para poder hacer las funciones intracelulares que va a requerir el sistema de retroalimentación específico. Entonces, si esto ha sido un ligando, una medicina vasodilatadora, no duden que esa fracción alfa con el GTP va a ir a activar una estructura que lo que va a hacer es sacar el calcio, va a ser un inhibidor de canales de calcio y el vaso sanguíneo se dilata, ¿no? Se dilata y la persona le baja la presión arterial. Muy bien, esa es la explicación y eso es lo que ustedes tienen que conocer. Muy bien, nos vemos en la próxima reunión. Un abrazo y saludos. Gracias.